Es un partido complicado, sabemos que Melgar se hace fuerte del local, pero nada, esperando llegar bien para ese partido, ojalá sea tomado en cuenta y nada, si me toca hacer un buen partido y que sobre todo que el equipo gane, pues no. Tú que conoces ya a los compañeros que se han quedado por allá, ¿le has aconsejado a tus compañeros de ahora, o sea, los de Alianza, algo acerca del rival que van a tener el fin de semana? No, no, todavía no hemos conversado sobre el partido, recién hemos llegado el día de ayer, hemos estado pensando en la Copa y no, seguro ya se dará la oportunidad y podría dar algunos detalles que siempre nos pueda servir allá. ¿Cómo te sientes tú? ¿Crees que se pueda cumplir la ley del ex, como se dice, y quizás poder marcar ante tu ex equipo? Ojalá, ojalá, espero que me toque la oportunidad y hacer un buen partido, y lo importante es que Alianza gane y que sigamos sumando. ¿Y lo celebrarías o no? Creo que no, porque le tengo un gran cariño y un gran respeto a la gente del equipo. En cuanto a lo que es Libertadores, todavía se puede una clasificación y, bueno, sobre todo que se va a jugar aquí en casa, ¿no?, el próximo partido. Sí, sí, todavía tenemos dos partidos en casa, creo que no es imposible, solo depende de nosotros y, no, decirle a la gente que siga confiando en nosotros que aún se puede dar resultados, ¿no? ¿Cuánto influye la presencia del hincha, sobre todo que se va a jugar aquí en casa? Mucho, mucho, tienen que hacer presión más que todo para el otro equipo y alentar pues Alianza para que saquen un buen resultado, ¿no? Listo. Gracias.